como la introducción para que después el tope de la parte teórica. ¿Cómo le fue con el práctico de registradores? Hay varios que no lo hicieron y pedían el tiempo para empezar. Buenas noches, ¿cómo le va? Disculpe, quería preguntar ahí en el práctico, yo casi lo tengo hecho pero me falta el punto ese donde dice cuánto da el valor, medio, el valor eficaz, y no me queda muy claro de dónde sacarlo a los valores. Bien, está bien. ¿Querés que usted le comparta pantalla si lo pasaba? Bueno, por favor, a ver. ¿Ya está para que...? Sí, ya comparto yo. A ver. TPC-02. Acá está. Ah, yo tengo que compartir entonces, a ver, share screen. Ahí comparto pantalla. Bien. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Bueno, acá... Bueno, el 1 ya lo tengo, el 1-1. Este es el 1-2. Creo que es el 3. A ver, ya me fijo. El ejercicio 3 me parece que... ¿Están viendo, verdad? Sí, sí se veo. Sí, bien. El 2 dice... Claro, indica las fórmulas. Bueno, ahí solamente pide la fórmula. O sea que son las fórmulas que pasa el profesor en el apunte, que son estas. Esas fórmulas debería usarlas con los valores. Bueno, ahí está el video. Ahí viene el ejercicio 3 y el... El 3-2... No, el 3 no es el 12. El 4 dice. ¿El que pide el filtro? No, que pide los valores. Ya le muestro. Acá está. Indique los valores medios y eficaces que me darían los instrumentos. Obviamente hay que usar las fórmulas que están antes. Pero los valores... O sea, no tengo realmente los valores porque cuando yo hago la simulación... Bueno, obviamente el amperímetro se vuelve loco y el voltímetro también porque no son para medir... A ver, ¿lo puedo mostrar? La 4-2, ejercicio 4-2. A ver, ya lo busco. El ejercicio 4... Este es el trabajo. Ya lo muestro. Profeo, hay un compañero que quiere entrar. Dice si lo puede hacer. Ya lo... Ya lo hago. Este es mi ejercicio 4. Cuando lo hago correr... Bueno, ahí los valores van cambiando. Obviamente, digamos, no es un instrumento preparado para... Bueno, acá me falta hacer la conexión. A ver. Lo que pasa es que yo le saqué para... Este iría... Acá, antes de que mid... Ahí sí, ahí está. Un segundito que no veo. No, perdón. Conecte mal, conecte mal. No va acá. Va en el transformador. Me salió del transformador. Ahí está. Ahí va a mostrar. Ahí está. Entonces, yo no sé si calcularlo a ojo. Que más o menos es como 20 voltios, más o menos. Claro, y el valor eficaz, ¿cuánto es? Y el valor eficaz es según la fórmula que le da el profesor. Entonces, yo me traería aquí como este rectificador de media onda. No, este rectificador de onda completa. Entonces, tengo que usar la fórmula que le da el profesor para onda completa, que es esto, me parece. A ver. Porque él dio fórmulas para media onda y este de onda completa. Acá está. Rectificador de onda completa. Entonces, supongo que mide 20. Yo debería hacer el valor medio. El valor eficaz sería 20 sobre raíz de 2. Exacto. Pero ya sería muy a ojo, ¿ves? Porque no tengo que otra forma de medirlo. Claro, pero vos estás viendo que el pico de la señal llega casi 21, 21 y medio. Sí, 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 bien. Acá es 11, la mitad y bueno, casi, sí, 20, 20 me calculo yo. Más o menos, porque acá es 11, acá es 22. El valor que vos lo determinás, digamos, con la cuadrícula del vasiloscopio. Ese valor tiene que poner el valor de pico. Claro, bien. Entonces, ¿eso es lo que pide el ejercicio? Sí, es eso. Ah, bien, bien, bien. Listo, ya lo completo entonces y lo subimos. Bueno, no sé si lo van a subir ahora todos o esperamos estar bien porque estamos preguntando. Sí, bueno, quería conversar yo de... Sí, solamente los compañeros que han presentado el trabajo práctico. Este, ¿para cuándo quieren ustedes posponerlo? Hola. Sí, no, no sé. En el grupo hablan del viernes, no sé si... Hoy estamos miércoles, ¿llegan con dos días? ¿O tienen que rendir algún final? Yo no aprendo nada, profesor. Y bueno, sería mejor entonces hasta el miércoles que viene porque hay compañeros que rinden en la mesa. Claro, entonces, bueno, lo dejemos para el lunes. ¿Qué le parece? No lo he consultado todavía con el ingeniero, pero se están por rendir. Me parece que necesita tiempo para preparar las materias con el rendimiento. Yo lo pasaría para el lunes, tiene todas las semanas para completarlo. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, no habría problema. Sí. Bueno, lo dejamos entonces para el día lunes. El lunes estamos 19... Lunes a las... 24. A las 24 horas. Sí, sí, sí. Bien. Así estuve bien y se preparan bien para rendir viajes. Buenísimo, profesor, muchas gracias. Perfecto. Bien. Espero que no se enoje el dinero lunes. Pero bueno, esa era... Asumo yo la responsabilidad de decirle que yo lo pasé para el día lunes. Me parece que es justo que tengan tiempo para rendir los finales. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Estuvimos estudiando y la verdad que muy poco tiempo para hacerlo. Profesor, le hago otra pregunta. Sí. ¿Puedo mostrar la pantalla? Sí. Ahí está. Está bien, ya la comparto. Bueno. Ahí en el práctico decía que comentemos cuál es la diferencia que encontrábamos en ir variando el reóstato, la resistencia o el capacitor variable. Y bueno, yo hice el 4-1. Cuando lo vario en el 4-1 se varía el reóstato, la resistencia variable al 10%. Y la verdad es que la gráfica no varía nada al punto anterior. O sea, es la misma. Después me dice un 50%. Entonces, ya lo abro. ¿No era de 1 kilómetro? ¿Vos tenés de 100 kilómetros? Claro, 100 dice el crédito. Claro, tenés que poner 100. 100 ohmios. Al con el valor y a la resistencia tienen que llenarla. A ver, espera. Porque el práctico dice... Tengo que poner al 100% a los dos y de ahí cambian los valores. Claro, eso quería preguntar porque yo en el... Acá dice... Valores reóstato, mil. O sea, un K. Un K, un K. Pero vos tenés de 500. Perdón. Perdón, perdón. No, este no. Este es el anterior. A ver, ¿cuál es? No, el 4. Creo que... No, no, está bien. Este es el que varía. Sí. Está bien. Este. Claro, dice un K y 100 microfaradios. Dice que ajuste a un 50 microfaradios el capacitor variable y el rostrato lo deje como está. ¿Verdad? Entonces me dice un 10%. Bueno, 10% de mil es 100. ¿No? Sí. Claro, por eso yo lo dejo así. O sea... Le hago... Perdón, este no es. Este es el otro. Entonces... Bueno, acá está ya el 50%. El otro, el ejercicio número 2, dice que lo varíe a un 50%. Entonces ya lo dejo a 500. 500K. Ah, tiene razón. Estoy haciendo... Es 0,5K. Sí, sí, sí. Tiene razón. 500K en... Claro, no es 500K, es 500 nada más. Claro. Sí, no, no, yo puse mal. Más allá de los valores, no sé si vos viste el videíto de ahí que puso el profe, de cómo es la descarga del capacitor, y puso una fórmula, él, que era el tiempo de descarga del capacitor, que era cinco veces la resistencia por la capacidad del capacitor. Sí, sí, sí. Entonces, vos aumentando la capacidad, tenía un tipo de descarga mucho mayor que si pones un capacitor más chico. Entonces, si vos te genera vos, es un rifle más alto o más bajo, de acuerdo a la capacidad y a la resistencia que vos tenés en la carga. Claro, claro. No sé si lo viste el videíto. Sí, 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 lo mostró el profesor en clase, creo. El videíto está... Como lo vi yo. El videíto está bien como cofecta, digamos, los valores del capacitor y de la resistencia. Claro. El ripple es... Este es el ripple, ¿verdad? El ripple, sí, ese es el ripple. Y este, digamos, el tiempo de descarga que vos tenés la línea recta esa, se va a intersectar con el eje, digamos, de orientar. Y ese es el producto de cinco veces la capacidad por la resistencia. Claro. Yo lo que buscaba que me des algo así y no me daba algo así, me daba... A mí me daba el... Todo recto, digamos. Claro, es que vos tenés un valor alto de resistencia ahí. Claro. Es un calo que pedía el ejercicio. Un calo, sí. Claro, claro. Yo he puesto... Sí, ya está. Yo he puesto milka, sí. Sí, 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 error mío. Bien. Gracias, profesor. Dejo de compartir. Bueno. ¿Cómo pausa se pone? Ya te lo saqué yo ahí. Ah, bien. Listo. Ahora. Stop share. Ahí está, ahí lo puse. Bien. Hay alguna duda. Por eso nunca se me iba a hacer ripple porque era una resistencia muy grande, sí. Muy grande. O sea, vuelvo a nota más cuando cambia la capacidad o la imagen de una resistencia de poco valor. Ahí se va a incrementar y ahí lo vas a poder notar mejor. Claro. Claro. Este... ¿Alguna otra duda con respecto a Dios? No. Yo he visto que a usted le gusta hacer cálculo. Sí. 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 Ah, sí, eso dice en los apuntes, profesor. Entonces, aprovecha la energía. Eh... Sí. para mí es mejor el diodo lo que pasa es que vos tenés un transformador que reduce la energía ahí ya tenés pérdida de energía porque si vos entras con 220 y salí a la salida del secundario y salí con 12 voltios ahí se desaprovecha la energía no tanto en el puente de rector sino en el transformador nosotros usamos uno de 22 en uno 22 en uno si vos entras con 12 o vos tardés en la energía salís con 12 y lo que vos tenés ahí es una medida de tensión fría de energía si ustedes observan el video ahí cuando el tipo este empieza a hacer la descripción cuando vos tenés la onda senoidal el cada a la salida del transformador del secundario vos tenés una onda senoidal que tiene digamos los 12 voltios justos pero cuando cuando sale la onda rectificada no llega al valor sino que hay una diferencia de 0,7 voltios o sea ahí hay una estadía de tensión más que estadía de energía así lo veo lo veo yo para quedarnos claro el concepto de eso de los 0,7 de 0,7 voltios porque yo tenía la idea que dudaban con respecto a ese valor no puede ser la caída en el diodo pero fue que no por definición digamos claro por definición claro no por definición empírico digamos es por diseño de construcción del diodo del semiconductor ya vamos a ver acá cuando veamos los videos de transportores también que hay una caída de 0,7 voltios y eso se debe a cuestiones de construcción del semiconductor este o sea si vos ponés una alimentación con un diodo con menos de 0,7 voltios este no no vas a conducir el diodo que crea esa barrera de voltaje para que pueda conducir claro profe que iba a decir ¿quieren que empecemos a ver los videitos o o quieren conversar un poco ustedes tienen idea de lo que es un transistor no bueno si quiere nos explica un poquito antes y vamos los videos ya con un cierto conocimiento transistor bueno uno tiene la idea del transistor de la radio digamos por eso el diamante de la radio se han transistorizado yo me acuerdo del tema de los antes de mi casa cuando era chico niño tenía un televisor blanco y negro a Valvia o sea yo he llegado a verla a Valvia hoy por hoy por hoy ni a quien no tiene un balmo pero me acuerdo clarito que tenía un televisor con el tipo blanco y negro la válvula no tuve mejor idea que limpiarlo con un tapo húmedo al tubo ¿ustedes qué creen que me pasó? me explotó me hizo volar con cuatro metros contra las paredes me dejó un poco blanco me da un sacudón de aquecho bueno los transistores no manejan la potencia digamos la corriente que estaban en esa paredes es un semiconductor también y finalmente hay como hay hay un montón de nodos para las distintas aplicaciones también son los transistores y se caracterizan yo diría en tres grandes grupos los BJT los MOSES y los PET que son los tres grandes grupos y dentro de ellos están las reuniones NPN y los TNT van a ir viendo la explicación que tiene el transistores un elemento que tiene tres terminales una es la base la otra es el colector y el emisor la base no no se lo puede alimentar se lo alimenta sabemos ver que hay dentro de los transistores hay distintas configuraciones que se lo puede utilizar se lo puede utilizar como cable de corte se lo puede usar como amplificador en la zona activa y también está en la zona de saturación son tres zonas en el cual trabaja el transistor corte tubo y saturación es importante cuando nosotros conectamos a los terminales tensiones de corriente directa lo que nosotros estamos haciendo es polarizar el transistor en una determinada zona de trabajo estábamos a ver ahí en los videitos cuáles son las zonas y cuáles son los transistores y para visitar al transistor si o si tiene que ser una corriente directa estable si pero lo que hace con la corriente directa es polarizar la zona de trabajo en la cual lo que tiene que hacer es polarizar el transistor para que actúe en una región determinada si lo que quiere es usar como llave ya vamos a ir viendo las distintas configuraciones para que actúe como llave y y bueno si querés que actúe como como amplificador como te digo polarizan la red torna activa y después podés inyectarle señales alternos y eso produce la amplificación del de la ¿el transistor es un diodo por eso? ¿el transistor contiene diodos? digamos que son dos diodos tienen el mismo principio de diodos la polarización directa conduce y la polarización inversa no conduce o sea son la unión de dos diodos podemos decir estábamos viendo este algunos minutos a ver qué más les puedo decir de como les decía para cada aplicación hay todo transistores especiales también para cada aplicación este vamos a ver el primer dedito estaba viendo los deditos estos que estaban acá en la el curso de profe que estaban bien explicados de la manera cual está como suele dice anteriormente le gusta escuchar ¿están viendo la sí profesor está en blanco ahora ¿no? sí sí ok ¿en modo rápido o o o o o normal 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 profesor ok transistores bipolares bueno polarización de transistores dos puntos es quería cortar la parte donde quedarse un poco el caos un poco ¿no? rec no se conectó hoy ¿sabes algo de rec? acá estoy profesor ah no lo había visto rec no me va a decir que está bien el partido de River y todo acá ¿no? avísenme ¿no? no no profe en realidad me compromete si le digo lo que estaba haciendo bueno no no había puesto había puesto ahí en el exprimidor para hacer un jugo de limón estoy medio gordo bien un poquito espero que no pase lo mismo hoy conmigo porque fue una experiencia traumática y la verdad me quiero explicaros ahora en este vídeo me quiero explicaros cuatro cosas porque es que son fundamentales tienen este aspecto ¿de acuerdo? algunos de estos aspectos parecidos y los vais a encontrar en todas partes es como si dijéramos si la electrónica es un edificio no una ciudad llena de edificios y de tal los transistores son los ladrillos o sea están en todas partes están en todas partes no nos queda más remedio que entenderlos porque es que no hay circuitos sin transistor ¿vale? es verdad que a veces muchos transistores los meten juntos y hacen un chip pero que todos los chips básicamente por dentro lo que tienen son transistores y cuando digo que un chip un integrado tiene transistores dentro estoy diciendo que todos los amplificadores están hechos con transistores los microprocesadores de los ordenadores las tarjetas las placas el router el móvil está lleno está hecho solo con transistores básicamente y algún botoncito ¿vale? pero básicamente son transistores todo en la electrónica todos son transistores me estoy agobiando ¿cuánto transistor hay? solo hay transistor entonces más nos vale que no caigan bien y la verdad a mí me caen bien son fáciles tenemos que tener en cuenta dos cositas que sirven para dos cositas ¿vale? sirven como interruptor o como amplificador es decir un transistor que es una cosa que tiene tres patillas que se llaman así emisor, colector y base se pueden utilizar como un interruptor que sea abre o se cierra ¿vale? esto es una patilla esto es otra y hay otra patilla que se llama la base es el que me va a hacer abrir y cerrar el interruptor 3, 0, 1 puerta lógica está hecha con transistores dentro cualquier cosa digital está hecha exclusivamente con transistores y también sirve como amplificador si buscas el punto ahí entre el on y el off entonces tienes como un amplio amplifica la corriente o la tensión ¿de acuerdo? esto es muy útil para la electrónica analógica la electrónica anal log analog jica ¿vale? ok este es un símbolo ese símbolo que encontraréis en todos los esquemas ¿de acuerdo? base, colector y emisor son las tres patillas que os vayan sonando que os vayan sonando ¿cómo funciona esta cosa de transistor? básicamente funciona así un transistor es un cacho de silicio de arena sucia dopada ensuciada en diferentes partes que consigues hacer un aparato con tres patillas que tiene la siguiente función es como un grifo es decir si yo lo que va a pasar al final voy a empezar por el final y lo que voy a pasar por el final es esto tiene una corriente ¡buah! muy tocha que va por aquí desde el colector al emisor la corriente del colector o la corriente del emisor que básicamente son las mismas ¿de acuerdo? y esta corriente puede ser muy grande o muy pequeña según la corriente que le enchufes por la base ¿entendéis? ¿entiendes? ¿vale? por aquí le enchufes una corriente y la corriente que pasa por aquí es proporcional ¿vale? de tal manera que si yo le pongo mucha corriente pues pasa mucha corriente por aquí digo del orden de 10 microamperios o sea muy pequeñita una corriente pequeñita de 10 microamperios por aquí pasa yo sé yo qué sé un microamperio 100 veces más 200, 300 veces más de corriente pero ojo si de repente esta corriente la hago de en vez de 10 microamperios le hago de un microamperio la hago de un microamperio de 10 veces más pequeña entonces esta se me hace 10 veces más pequeña yo creo como a un microamperio es un amplio es un amplio de corriente básicamente el transistor luego según lo polarice y puede hacer unas cosas u otras pero básicamente es un amplio de corriente es más si de repente lo corto se corta y no pasa corriente ¿de acuerdo? eso es básicamente lo que es un transistor si de repente el transistor le corto no pasa corriente que le pongo la corriente máxima pasa la máxima corriente eso sería como en el modo interruptor lo vamos a explicar bien o no pasa nada si está cortado o si le meto mucho corriente pasa mucho corriente es decir el interruptor cerrado y pasa mucho corriente el colector al emisor básicamente es eso una tubería que va del colector al emisor ¿vale? que yo la puedo abrir o cerrar según en la base pongo corriente o no que le pongo corriente el interruptor está cerrado y pasa todo el chorro de corriente que le corto la corriente pues entonces se corta y no pasa nada de corriente es como si abriera el interruptor ¿ok? incluso si le puedo llegar a a dejar un punto entre abierto y cerrado fíjate lo que voy a hacer pongo una corriente pequeñita luego la goma más grande luego la goma más pequeña luego la goma más grande luego la goma más pequeña ¿qué le pasa a este? la corriente de la tubería pues que haría esto primero la pequeñita después va grande después la pequeñita después va grande después la pequeñita es decir variaciones en la base se convierten en variaciones de la corriente de la tubería del colector del emisor o corriente del colector que le llamamos ¿de acuerdo? eso es en modo amplificador eso es explicado con las manos lo que hace un transistor es decir repito elemento corriente chorro elemento cero corriente se corta cero uno interruptor abierto cerrado ¿vale? pero en vez de tener un chino metido dentro del transistor pues lo controla con una corriente ¿vale? o bien el segundo uso que tiene es con una corriente determinada y hacerle variaciones si esto viene de un micrófono que son variaciones de voltios o de corriente en mi voz pues esto lo puedo enchufar a un altavoz bien el primer video es que practica colectivamente el funcionamiento del transistor observen ahí en la última parte que él dice que me inyecta en la corriente de base una pequeña corriente y este en el colector se genera una corriente de mayor intensidad es decir que amplifica esa particularidad que tiene el transistor se llama ganancia de corriente del emisor y esa viene dada por el beta del transistor ya vamos a ver más adelante que es el beta el beta es la ganancia del corriente del emisor común generalmente el beta está en el orden de los 100 200 hay casos casos especiales en el cual la ganancia es de 1000 es un digamos que califica la corriente vamos a ver el otro video están ahí como barril ver que me dicen que unidad que unidad es productor 100 o 200 pero que de amperes o 1000 amperes no no ese es como un escalar no tiene es la ganancia del transistor particular vamos a ver más adelante como lo utilizamos ustedes vieron que él hace el dilujito pone un microamperes puede aumentar o no la corriente del colector emisor esa propiedad amplificadora la designa con la letra beta es adimensional no tiene unidad vamos a ver más adelante como este es el segundo video si si bronzado no el dolor de cabeza proba y huevanol más rápida acción bueno los transistores parece que están muy quietos porque están soldados ahí y no se mueven pero en el fondo tiene una vida interna el símbolo este que figura el transistor que él está usando es un transistor NPN lo agradecen que ustedes del otro que es el PNP porque la fechita del emitor es que sale desde hacia afuera en el otro caso ingresa hacia la base ¿cómo se llama el otro profesor? ah perdón por ahí pasan unos chorros de corriente los transistores son la cosa más viva que hay es verdad que la electrónica lo que tiene es que no vemos los chorros de corriente los tengo que imaginar pero si conseguimos imaginarlos como un matrix de repente puedes ver y entender un circuito y eso es la sensación de placer maravillosa que es como ser electrónico y entender un circuito eso es una maravilla hombre ah ¿dónde va a parar? bueno que me rollo que es que es el profe el transistor tiene unas zonas pero no físicas no unas zonas de trabajo ¿de acuerdo? si tú tienes un transistor y entiendes en qué zona de trabajo está entonces entiendes el resto del circuito ¿vale? tiene tres formas de trabajo tres zonas tres modos es como si tú yo tengo un modo peli de viernes noche un modo estresado de hacer trabajos y cosas y modo cervecita de viernes tarde pues esto el transistor igual tiene tres modos de trabajo tres zonas de trabajo corte, saturación y activa ¿vale? para que vaya asesorando este yo me imagino y como me ayuda a entenderlo es como un grifo ya lo he dicho antes ¿no? pero como un grifo cuando tú te vas a duchar en un grifo en una ducha antigua ¿no? tú tienes el grifo y primero está apagado tú te la quitas la ropa te metes y empiezas a abrir el grifo y ves que hay una holgura que le das un poquito y no sale agua le das un poquito más y no sale agua tiene una zona de holgura que aunque le deis unos poquitos grados al grifo unos poquitos menos no sale nada porque está un poco pasado ¿vale? esa se llama zona de corte el agua está cortada pues no te cae ¿de acuerdo? ¿vale? esto se llamaba colector esto se llama emisor es como al revés ¿no? porque como la electrónica la corriente va al revés que los electrones los electrones son emitidos por el emisor y colectados y recolectados por el colector o sea la corriente en verdad va así los electrones en realidad van así pero nosotros hablamos de corriente que va así ¿vale? del colector al emisor ¿vale? y esta es la base que es quien controla la movida que eres tú controlando el grifo ¿de acuerdo? entonces cuando está en corte estás así no sale ni una gota de agua nada y es una zona pues por un poquito más un poquito menos pero es una zona de corte gracias por los aplausos bueno luego tú sigues dando el grifo y ahí empieza a salir y empieza a salir te cae agua ¿de acuerdo? te cae agua la válvula digamos que se abre y te empieza a caer agua ¿vale? y lo bueno que tiene es que puedes regular la intensidad ¿no? le das más a la derecha más a la izquierda y sale más agua más a la derecha menos agua y puedes ponerte a bailar mientras oyes tu música y te duchas haciendo así con la mano y aquellos salen más agua menos agua ¿vale? es la zona de amplificación ¿vale? está en zona activa que se llama ¿vale? y si os fijáis puedo abrir más la válvula cae más agua menos la válvula y da menos agua y si os fijáis cuando llegáis al máximo no los de palanca sino los de grifo cuando llegáis al máximo ya sale el máximo de agua y aunque le des más grados y gires y gires y gires y gires aquello no cae más o sea aquí hay una zona de holgura digamos al final también hay una zona que por más que le des más o menos está ya aquello está saturado o sea no da más agua por mucho más que tú le des en el grifo la zona de saturación ¿vale? esas tres zonas tiene vamos a intentar pasar este este símil hidráulico a la movida de eléctrico dijimos el transistor tiene base colector emisor ¿vale? por aquí entra una cosa que es la corriente de base y por aquí pasa una cosa que dijimos que es la corriente de colector ¿no? o corriente de emisor pero vamos que corriente de emisor y corriente de colector son iguales prácticamente para nosotros son iguales entonces si este transistor y esta tensión entre el colector y el emisor entre la base y el emisor le llamamos V base emisor VPE y la tensión que hay entre el colector y el emisor le vamos a llamar VPE pues esas dos tensiones que son las únicas que nos importan vamos a poder entender perfectamente y saber si el transistor en qué zona de trabajo está si está en modo cervecita o en modo curro o en modo qué ¿vale? bueno lo ponemos en un circuito cualquiera este por ejemplo ¿vale? más sencillo que se me ocurra bien la zona de corte ¿qué es la zona de corte? la zona de corte es ¿cuándo? como os he dicho cuando el brifo está cerrado es decir cuando no le meto ninguna corriente a la base cuando la corriente está a la base por supuesto el azul cuando no hay corriente a la base para que no haya corriente a la base lo mejor que puedo hacer es desenchufo ahí no hay nada no hay corriente no entra corriente la corriente de base es igual a cero patatero vale si no hay corriente de base que hemos dicho con el brifo que está cortado la válvula está cerrada es decir que esto está cortado que no pasa corriente es decir como si aquí hubiera yo que sé un pedazo de madera o de pollo ¿de acuerdo? no conduce no conduce no conduce ¿de acuerdo? y si no conduce es como si estuviera cortado es decir el colector aquí está el emisor no conduce no puede pasar la corriente y si la corriente ya sabéis que si no puede pasar no va ¿vale? no son como nosotros que de repente vamos a un varito más a uno tras otro y luego no nos deja pasar pues hemos tenido que vamos ¿vale? la corriente va lista de nosotros y no va si aquí sabe que no va a correr la corriente ni siquiera se atreve a pasar por aquí es que ni pasa no, no va no va por aquí no hay corriente porque está cortado ¿vale? o abierto como quieras pensar ¿vale? si no hay si esto está cortado pues aquí no hay corriente y si no hay corriente ¿qué tensión que hay aquí? I por R ¿cuánto es la I? cero ¿cuánto es la D? cero aquí no pierdo nada cero voltios no pierdo nada porque no hay corriente porque la tensión que pierdo en esta resistencia es la corriente que la atraviesa por la resistencia y como la corriente que la atraviesa es cero pues la tensión que pierdo en esta resistencia es cero por lo cual si aquí hay VCC digamos que VCC que pues es un 5 voltios y aquí no pierdo nada pues aquí sigo teniendo los 5 voltios VCC ¿vale? y la tensión que esta es la que me muera VCE es igual a VCC o sea es igual a la alimentación porque si pones 5 pues si pones 30 es decir lo que hay aquí es lo que va a haber aquí y lo que pierdes desde mis arco lectores es toda la alimentación ¿vale? es decir ¿qué corriente hay? por aquí IC esta corriente IC cero ¿qué le pasa a la VCE? a la tensión colector-emisor pues tiene lo mismo que la alimentación ¿vale? es decir es como un interruptor lo voy a poner aquí un interruptor abierto entre el colector y el emisor un interruptor abierto es decir es un grifo cerrado ok ¿vale? voy a pintar así y esto pasa el transistor y ahí no ha desaparecido no sé por arte de magia ¿vale? pero si tú pides entre el colector y el emisor y ves que tiene la alimentación y dices este transistor aunque por fuera esté muy quietito por dentro está cortado como si no estuviera como si hubiera un caxio madera ¿vale? yo puedo ponerle aquí un poquito de tensión yo sé medio voltio 0,5 voltios eso que hemos dicho de que está cortado pero hay un poquito más de tensión y un poquito menos y sigue sin conducir desde eso desde los 0,5 hasta los 0,6 0,7 voltios que yo le meto por aquí en esta tensión desde la tensión de la base al emisor si es 0 como si es 0,1 como si es 0,2 0,3 hasta que no tienes aquí un poquito más de tensión pongamos aquí que hay un voltio entonces ya tengo aquí una tensión y ahí es donde empiezo a conducir ¿vale? pero mientras no tenga esa tensión mínima que es la tensión de un diodo que es 0,6 o 0,7 pues no conduce es decir que V la tensión base de emisor está entre 0 y 0,7 voltios una cosa así ¿vale? mientras esté aquí estoy en zona de corte ¿ok? bien dejimos es el grifo completamente cerrado con su holgura puedo tener aquí un poquito más de tensión un poquito menos pero si no tengo los 0,6 aquí esto está en corte es decir ¿cómo se ve si es tan corte un transistor? pues si aquí tiene alimentación o si aquí tiene menos de 0,6 con el polímetro que lleva vale si le meto de repente después un poquito más le meto aquí ya un voltio no sé qué y esto ya tiene 0,6 como es un diodo aunque tenga un voltio o aunque tenga dos voltios o aunque tenga tres voltios aquí sigue caiendo 0,6 es decir es un circuito digamos así esta es la base y esta es el emisor ¿de acuerdo? con lo cual si tengo un voltio pues aquí caen 0,7 voltios ¿no? pues aquí caen los 0,3 que tengo metinvoltio tengo 10 voltios pues aquí caen 7,3 y aquí los 0,7 en un diodo siempre caen 0,7 ¿vale? con lo cual en todo este rato le pongan más tensión o menos tensión la tensión base emisor como está aquí tensión base emisor va a ser los 0,7 o 0,6 voltios de diodo ¿vale? y aquí ¿qué es lo que está pasando? estamos en el grifo abierto estamos en la situación en que la corriente que pasa por aquí IC es proporcional a la corriente de base ¿vale? que si hago variaciones en la tensión de base la corriente pasará bububububububu proporcionalmente ¿vale? tan proporcionalmente que se puede saber bien en la hoja de características del transitor lo que se llama la HFE o beta que te dice la corriente de colectores beta o HFE veces la corriente de base es un número 100, 200, 300 ¿vale? es decir, la corriente si esto es un 300, la corriente de colectores es 300 veces más grande que la de base ¿vale? es la zona de amplificación ya no es un interruptor abierto, o un interruptor cerrado es una zona de amplificación ¿vale? aquí está el grifo abierto más o menos abierto ¿vale? ¿qué le pasa a la tensión que hay entre colector y emisor? bueno, pues estará en algún lugar me va a pasar al revés que este, estará en algún lugar entre lo máximo que es VCC y lo mínimo que es 0 ¿vale? eso es la zona activa o zona de ampli de amplificación ¿vale? amplifica la corriente y por tanto como aquí pasa más o menos corriente esta resistencia roba más o menos tensión y la salida por aquí en el colector será mayor o menor o sea, también es una amplia tensión y se le pone una resistencia ¿vale? ok, y terminamos antes de que hay algo malo en todo las zonas de saturación hemos dicho que esta zona activa que acabamos de ver es le doy más o menos al grifo y el chorro de agua aumenta o disminuye ¿vale? y la zona de saturación decíamos que era cuando ya te has pasado del todo está aquí el chorro entre nosotros ahí catatónico y se te ocurre darle más porque quieres más pero no sale más gira es decir, le estás dando más tensión de base más corriente de base pero eso le da igual está a la máxima es decir por mucha corriente de base que le metas ya no es proporcional ya no es proporcional ya no es beta veces por esto ya no es proporcional esto va a ser mucho más mayor ya no funciona esta fórmula esto es una fórmula preciosa que no es útil si te metes a hacer cálculos ¿vale? pero para mí lo que me interesa es que sepáis que es proporcional ¿vale? aquí la saturación ya deja deja de estar proporcional es la válvula del grifo completamente abierta ¿de acuerdo? o sea, lo que ocurre aquí es que o sea, ya no no, no no omita resistencia esto en el fondo lo que está pasando aquí es estirar esto está pasando que esto ha hecho un corto ha hecho un corto aquí estaba el colector aquí estaba el emisor ha hecho un corto por lo cual la corriente es máxima no es que ya el transistor haga que pase más o menos corriente no, no ha perdido los papeles ¡hala! ¿por qué pase todo el mundo? y aquí ya pasa por Dios sin ningún problema la corriente C es máxima ¿dónde pongo eso? vamos a ver y C es máximo no obedece a y B o sea, y B puede estar aquí cantando misa y decir ¿cuál es más grande? ¿más pequeña? ¿más grande? ¿más pequeña? ni caso ni picas ojo porque ella ya está dando el máximo ¿vale? ¿qué pasa a la tensión con lector emisor? fácil de ver entre el colector y el emisor ¿qué tensión hay? cero es un corto es un circuito cerrado es un interruptor cerrado entre el colector y el emisor ¿de acuerdo? es el grifo saturado ¿vale? y VB también se puede ver o sea, tú puedes ver si está saturado el transistor midiendo aquí entre colector y emisor que te dice que cero está en saturación que te dice que la alimentación está en corte que está entre algún lugar entre la alimentación y la masa pues está en activa ¿vale? también te puedes fijar entre base y emisor entre base y emisor si tienes menos de 0,6 la base y emisor vamos a fijarnos en esta línea si estás midiendo entre base y emisor y tienes menos de 0,7 0,3 porque sea está en corte si veo que tengo mis 0,7 estoy inactiva y si veo que de repente tengo 0,8 o 0,9 es que ya estoy saturándolo demasiado ¿de acuerdo? estas son digamos las tres zonas interruptor abierto interruptor cerrado y muchas veces juego con estas dos posiciones es decir paso de corte a saturación en el mismo circuito todo el rato para abrir o cerrar el circuito ¿de acuerdo? como interruptor es lo que se hace en digital ¿vale? con muchas aplicaciones que quiero que se abra o se cierra algún circuito una luz lo que sea o bien puedo ponerlo para estar justo en el medio en estas tensiones y entonces funciona como un ampli esto es lo que se utiliza en la electrónica analógica la electrónica anal que es muy bonita es lo que se es ¿vale? bien estoy cuidando el video ¿se entendió algo? si lo explica muy bien pero bueno por lo menos en corte trabaja como una llave en activo como un amplificador y bueno en saturación no me quedó muy claro pero trabaja yo como lo veo mejor al tema este para que lo vean mejor en zona de corte zona activa y zona de saturación nosotros teníamos el diodo ¿se acuerda? que teníamos unión es más el elev acá el apesito se prega lápiz A ver, a ver, aquí, ¿de la pantalla? Sí, profesor, el puntero. Pero, ¿dónde está el, me puede ayudar con el sistema de la fichita para que se diga? ¿Por qué se desaparece? No, desaparece. ¿No está puesto ahí algún seteo para que desaparezca al tiempo? ¿Qué es una pizarrita digital? ¿Es una tableta? Sí, es una página de... A ver, de salir de vuelta. No sé qué. Se me ha desaparecido el lab. No sé. Acá está. ¿Ustedes se acuerdan? Como he dibujado en el curso. Que le dio. Ustedes decían que el transistor está conformado por... Tres capas de... De material... De mi conductor. Acá nosotros lo que tenemos es un diodo. Para que el diodo trabaje con... Deje conducir la corriente, nosotros teníamos que polarizarlo en forma directa. Es decir... A la terminal... A la terminal... T la teníamos que conectar a la terminal positiva de la batería. De la terminal negativa... Al material tipo M. Que ahí yo lo conocía en directo. Pero ahora nosotros tenemos que el transistor está formado por... Tres materiales semiconductores. Tres materiales semiconductores... En este caso... Me acaba de acordar. Gracias. 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 Y la otra es que use una, algún documento PDF y ahí también se puede dibujar, creo. A ver si el PINE. El PINE, profe, creo que es el más, sí. Casi de acuerdo, casi de acuerdo a la reunión. No, no volví a tomar, ¿no? Casi lo desconecto. Solamente. Profe, cuando era chico, también teníamos un blanco negro a válvula. Y se revienta una válvula y se empieza a prender fuego atrás. Y nosotros íbamos viendo tele, éramos chicos. Y mi abuelo ha visto el fuego y hombre grande de campo atinó a buscar la manguera y la manguera ha explotado la mierda con el tele. Sí, no, eran bravos, aparte, usaban alta tensión para poder utilizar la válvula esa, ¿no? Era un peligro. Bueno, digamos, de ahí he aprendido de que no se juega con el corriente. Por eso usaba el equipo electrónico y no eléctrico. Nosotros trabajábamos con... Nosotros trabajábamos con... 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 Bien. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor, a ver, se ve. Sí. Bueno, pues nosotros tenemos el transistor. ¿Se acuerdan que acá había un efecto de electrones? Acá eran electrones y acá eran positivos. En la verdad, se acuerdan que había hueco. Había una cierta cantidad de electrones en el N. ¿Y cómo yo lo veo? En las zonas de corte, para que este diodo, si consideramos este diodo, nosotros tenemos para que no conduzca, tenemos que polarizarlo. ¿En qué forma? Si queremos que no conduzca este diodo. Forma inversa. Claro, tiene que polarizar lo inverso. Sería ahí, ¿verdad? ¿Está bien eso? Es decir, digamos que la corriente quiere circular del cátodo del diodo hacia el ánodo, de la terminal negativa hacia la terminal positiva. Claro, pero ahí está bien, el positivo está conectado al material N y el negativo está conectado al material P si está inverso. Está inverso, ¿verdad? Claro, por la conexión que tiene el negativo con el material P y el positivo con el material N. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo considero la unión PN de la derecha? Si yo no quiero que conduzca, ¿cómo tengo que conectar? No olvidemos de la parte izquierda y consideremos solamente la parte izquierda. Nuevamente, tengo que conectar en forma inversa. Entonces, nosotros para que no conduzca, estamos en la zona de corte, tenemos que, este sería el emisor. Este es el más grande del pulso. Este sería la base y este sería el colector. Entonces, en la zona de corte, nosotros tenemos que polarizar la base con el emisor en forma inversa. Lo mismo, tenemos que polarizar el receptor con la base en forma inversa. Ahí estaríamos en la zona de corte. Ahora, si nosotros queremos que el transistor conduzca en la zona activa, o trabaje en la zona activa, lo que tenemos que hacer es polarizarlo. Este es el momento que tenemos el transcriptor. Este es el paligado. Este es el P y este es el I. Para que conduzca la parte derecha, si le pusiera un diodo, tenemos que polarizarlo de forma directa. Esta es la zona de corte y esta es la zona activa. Entonces, y a esta unión, la TN, nosotros la tenemos que conectar en forma inversa. Entonces, observen que va cambiando como nosotros vamos configurando con la alimentación. Tenemos la zona de corte, los dos, considerando el diodo separado, lo tenemos conectado a la forma inversa. En la zona activa, la unión PN del lado izquierdo de la pantalla, está polarizada en forma inversa. Y luego tenemos la zona de corte. Luego tenemos la zona de saturación, en el cuadro. Es lo mismo, solamente que acá, tanto la zona, tanto la unión PN de la izquierda, está polarizada en directo. Y la unión PN de la izquierda, también está polarizada en directo. Esos son los tres casos de polarización del tránsito. ¿Se observa? Profesor. 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 En activa es directo, directo. Y acá es directo, ¿qué? No, no, no lo veo bien. El de saturación es, los dos son las dos uniones conectadas en forma directa. En saturación. Y en activa. En activa tienen la unión PN de la derecha en directo. Y la unión de la izquierda en inverso. Ah, ok, ok. Bien. Bien. Ah, el dibujo está, a ver, el dibujo está en los dos en directo. Está bien. Está bien. Está mal el dibujo acá, este, más grande. Está bien, ¿no? Y acá este, este se va en forma inverso. Sí, es difícil dibujar con mouse. Sí, sí, sí. A ver si te compro una. En acá, aquí estaríamos. Aquí está en el... Especial. Ah, exactamente. Ahí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Este... Inverso hemos dicho, ¿no? Sí, sería. Ahí. Ahí está. Yo creo que así se lo ve mejor si usted me puede practicar cómo se lo confusa de esta manera si tiene una decisión de corte como dice en forma inversa en la activa una conexión es directa y la otra inversa y en la zona de saturación los dos están en directo y lo repasan con con los videitos ahí que he quitado el tipo de ejemplo yo tenía acá que he hecho un ejemplo con el simulador el espacio ahí lo vemos usted no ¿lo vea la pantalla? no es el que estoy buscando bien de esta manera y es cierto que lo armen a ver si aquí el concepto de cómo polarizar el transitor vamos a ver y ¿se ve la del dibujo? ¿se ve la figura? ¿se ve, profesor? ¿se lo pueden asegurar ustedes? ¿se ve la figura? ¿se ve la figura? Yo creo que si el transitor trabaja en la zona activa ¿Cómo conectarían ustedes? Aguantame un poquito los dos en forma directa Recuerden que la base el emisor está dado por la flechita el colector es de arriba y la base ¿El emisor tiene la flechita? El emisor siempre tiene la flechita ¿Nosotros volviaron más? ¿O quieren hacer ustedes? lo armo yo y ya estamos sobre la hora y ustedes me van a calcular me van a ver cuál es la tensión o sea la que hay en la tensión en el emisor me van a decir cuál es la tensión la que hay entre el colector y el emisor o sea esta tensión que figura atrás entonces conectemos decíamos que para la tensión activa teníamos que conectar de forma directa la base con el emisor entonces acá nosotros podemos conectar directa y la región el colector base en forma inversa entonces esto sería de esta manera ustedes todo lo que les pido es que calculen la tensión que hay en cada nieta resistencia resistencia alrededor para eso tenemos que colocar el volcímetro lo hacemos de esta manera ¿cuánto cree que daría el volcímetro esto? ¿qué tensión? tendría que dar 4 voltios porque ah no esto amplifica ah no pero amplifica la corriente no el voltaje 4 voltios claro no observa siempre observen esto siempre tienes que considerar el V cae acá 0,7 ah 0,7 por 4 entonces vos tenías 4 menos la T tensión en el base de emisor 3,3 sí pero ¿cuál es la corriente que circule? 2,8 digamos no perdón ahí tiene que dar digamos 3,30 goles que es lo que es los 4 de estos voltios menos 0,7 claro ahí observen que hay una diferencia si ponemos adelante y acá vamos a determinar la corriente que se llama para el servicio un amper circula entre el colector y el sol hay una caída de tensión de 3 voltios esto se digamos lo ponemos así digamos con el simulador pero esto se puede resolver utilizando matemáticas y ya vamos a ir viendo más adelante cómo se resuelven los ejercicios perdón perdón sí entramos acá también clases aquí por corte los chicos me pedían que sí le dije que para luna porque eso rinden en las salen sí 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 salió de la parte era el prometo era el el ingeniero luna está de acuerdo que pasemos la la fecha de entrega de práctica estamos estamos bien ahí profe ahí bueno perfecto rápido profe no en el amperímetro me da menos uno ah está al revés está es que es en la polaridad ¿no? eso tiene que considerar como le decía a medida que vamos desarrollando el tiempo vamos a ir viendo cómo se calcula cómo se polariza el transistor muy bien con la hoja característica del transistor porque un mismo transistor puede trabajar con diferentes corrientes entonces vamos a seguir viendo a medida que avanzamos en el curso esto es como un pequeño adelanto y ya las próximas clases vamos a hacer lo que está hecho del tema el par de batería ese de 10 voltios no influye para nada en el resultado el par de baterías B1 bueno este ejemplo lo vamos a seguir viendo ¿por qué? porque yo he puesto estos valores pero ustedes tienen que ver qué pasa si qué pasa o se lo lo se cambia jueguen con los valores estos de las baterías le pongamos posibilidades cero voltios y simulemos cuánto cae qué tensione en el muso cero voltios entonces estamos en la zona de corto ahí el tránsito está en la zona de corto ¿qué ha dicho profe? ah le he puesto cero voltios o sea a la base le he puesto cero voltios cero voltios y qué decíamos en la zona de corto que tenemos un interruptor abierto un interruptor abierto entonces observamos que si ponemos a ver también ahora digamos qué pasa con cero siete a ver qué pasa ustedes qué dicen observen que hay una medida de 145,04 miligolts que está apenas pasando y si le cambiamos a una a un voltio ella va a conducir y veamos y da lo ahí ve está 417 miligolts entonces nosotros cuando con esta con la alimentación de la base podemos seguir viendo las distintas zonas ahora si ponemos 3 ella va a conducir y siempre va a ser ya con 3 o 0 no sé de qué es 3 menos 0,7 y nos da los 2,7 voltios en el exor después vean qué pasa si conectan el voltímetro 4 observen qué pasa si tiene tensión 4,26 voltios entonces viendo las configuraciones y viendo cómo se lo conecta con las distintas variantes que hay nosotros vamos a determinar en qué zona detrás estamos y vamos a ir viendo cómo va la la corriente vamos a poner los valores que teníamos antes y vuelve a caer ahí un miliante y una tensión de 1,87 en su colector y base y un divisor perdón si nosotros cambiamos los valores de estas fuentes de alimentación vamos a determinar las distintas zonas de trabajo que eso lo voy a ir más adelante les recomiendo que lo prueban a ver a los videitos así tengan este sepan bien cómo polarizar digamos en qué en las distintas zonas de trabajo chicos los dejo que vean tranquilos y ya saben el lunes llega de los prácticos bueno gracias nos vemos gente que pasen bien que deseen muchas gracias profesor hasta luego chau